Bueno, una de las palabras que quizá empezamos a utilizar o escuchar en muchas ocasiones es esta de Early Adapter. ¿Qué es Early Adapter y dónde surge? Bueno, básicamente esta definición es para explicar un comportamiento de un grupo de clientes de vuestro segmento de clientes. Es decir, cuando lanzas un producto nuevo al mercado, tu segmento de clientes tiene diferentes comportamientos. Básicamente, los primeros comportamientos o el primer comportamiento que nos interesa muchísimo a los emprendedores son los Early Adapters, estos primeros clientes que empiezan a comprar nuestro producto o servicio. ¿Pero cuáles son las características fundamentales que tienen los Early Adapters? Bueno, principalmente tres. La primera característica que tienen estos Early Adapters es que tienen el problema que tú quieres resolver y son conscientes de que tienen el problema. La segunda característica es que lo han intentado resolver. El problema les jode tanto, el problema es tan doloroso para ellos que lo intentan resolver de alguna manera o de otra. Y la tercera característica es que compran soluciones sin referencias en el mercado. Están dispuestos a comprar productos que no estén acabados. Están dispuestos a utilizar servicios que no trabajen completamente. Están dispuestos que aunque no funcionen, darte feedback y ayudarte. Los Early Adapters son muy importantes para los emprendedores como nosotros que trabajamos en un contexto de muy alta incertidumbre. Nos permiten entender su comportamiento, nos permiten y nos aceptan en errores sin fallos. Y el objetivo es aprender con ellos para después escalar a otros comportamientos como pragmáticos o conservadores. El objetivo, buscar tus Early Adapters e identificarlos en un tubo de mercado lo antes posible para entender y aprender cuál es la propuesta de valor que tienes que construir en tu negocio.